Lo más visto en YouTube Es el envío a la cárcel al presunto responsable del feminicidio de una mujer que fue hallada en una playa de Río Hacha, La Guajira. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima fue vista por última vez con vida mientras estaba acompañada de lo injudicializado. Lo más visto en Instagram Es la historia de las propiedades que estarían a nombre del presunto enlace del Chapo Guzmán en Colombia. Lo más visto en Facebook Es la 29 Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que tuvo lugar en Cartagena, Bolívar. Lo más visto en LinkedIn Es la sección Judiccionario con la respuesta a la pregunta ¿Qué entidades pertenecen a la rama judicial?